Uno, tres, dos, uno, tiempo Yo te la clavo, tarado, queda claro cual disparo En serio me parece que este es re malo Que ahora dice que es un navaro Y cuando va a recoleta pasa a clasificatoria Y siempre se queda en octavos Ey, obviamente tonto voy sacando el comodín Fijate tonto, la verdad te tiro ahora solo shit Este tonto dice de que hace un disparo Tenés menos puntería en el día que el jefe Gorgori Menos disparo que en el peje Gorgori Está en octavo y perdiste en clasificatoria aquí Es así como siempre le pego aquí Ustedes no me tiran porque saben que gané así Sos un payaso, un descanso, además sos solo un fracaso No te sientas como Dean para mí que sos solo un guaso A ver si la cazó o la cazaron los guasos Hijo de puta me parece soy la la que rebalza el vaso No te tiro porque vos no llegaste al escenario Mi flecha viene derecha cual flecha de Sagitario La verdad me copa que ahora mismo vengan varios Porque cuantas más víctimas más se divierte el victimario Cualitario, de Sagitario, yo soy Gemini Somos dos, estamos rematando Es así como siempre y no estamos rebalzando Siempre estamos rebalando en el beat que suena alto Un aplauso, un aplauso gente Bien, bien, bien Jurado, cuantas de 3, 2, 1